Bueno, hoy cumplimos por fin un deseo que teníamos, que era tener a Marcela Carvajal en estas conversaciones. Marcela no necesita presentación, pero yo sí la voy a presentar, Marcela, qué orgullo tenerte acá. Es una de las grandes actrices de este país. El año pasado tuviste un éxito tremendo en el teatro, ¿cómo se llama esa obra? ¿Era REN? ¿Cuál era una obra que se presentó en la castellana? Los vecinos de arriba. Estuve en Los vecinos de arriba, que tuvimos dos temporadas, y también estuve en... Bueno, Un complot 2 no, pero la que sigue es ahí, se me olvidó. Y fue un éxito inolvidable. No, pero sí hubo una que me acuerdo que era un rollo conseguir boleta. Estuvieron aquí en La Castellana. Los vecinos de arriba. Fantástico. Bueno, estuvo... Marcela está vigentísima, Marcela es inmune a la edad. Y en esos casos, comparados con Margarita Rosa, con la misma Amparo Orizal, después de que... Pero además con un talento arrollador. Marcela, ¿qué tanto te influenció la psicología, por ejemplo, para interpretar personajes? Porque tú eres... No sé si la gente sepa, Marcela es psicóloga. Pues, a ver, Iván. Yo cada vez pienso que no deberíamos separar las cosas, porque todo es una sola cosa. Yo siempre quise ser actriz, pero en mi casa me dijeron que de eso no iba a vivir. Entonces, que estudiar a una carrera seria. Y mis opciones fueron antropología o psicología. Entonces, antropología me presenté en los Andes, psicología en La Javeriana, y dije, donde primero... Donde primero me acepten. Y me aceptaron en psicología en La Javeriana. Y siempre estaba haciendo teatro paralelo a mis estudios. Y siempre pensé que la actuación iba a ser como mi hobby, y la psicología, mi carrera y mi vida. Y resultó que con el tiempo fue al revés. Porque no he dejado nunca la psicología de alguna manera, porque la psicología es una ciencia que no termina de construirse, porque las ciencias que tienen que ver con lo social y con lo humano siempre están en construcción y siempre tienen diferentes puntos de vista. Yo me enamoré en psicología del psicoanálisis. Y eso fue lo que me atrapó en mi carrera y el trabajo clínico, el trabajo con los psicóticos sobre todo, y el mundo de la psicosis. Y qué me sirvió para el trabajo de clínica con el trabajo de la actuación. Y digo de clínica específicamente porque la clínica y la terapia se basa en la observación de los otros, basándose obviamente en la observación de sí mismo. Uno no puede ser psicoanalista si no ha pasado por un proceso de psicoanálisis. Entonces, si yo me conozco, me queda mucho más fácil conocer a otros. Y creo que en la actuación es lo mismo. Si yo no tengo conciencia de mí, de mi cuerpo, que es el instrumento del actor, de mis posibilidades, de mis limitaciones y de mis virtudes, de alguna manera, pues, no tendría herramientas para ser actriz. Entonces, no, no, yo como que me nutro, lo uno de lo otro se nutre. Me acuerdo que una de mis posibilidades de tesis era el cuerpo en el psicótico. Porque me interesaba mucho la conciencia corporal en un psicótico. Y si piensas en eso, el trabajo corporal de un actor tiene que ver con la conciencia. Si no hay conciencia corporal, no hay nada que te abarque, que te contenga. Y eso es lo que pasa con el psicótico. No tiene contención. El yo no está contenido. Y, pues, lo que hay es una explosión de ello, como diríamos. Bueno, en fin, te estoy hablando un montón de temas. Pero se pueden hacer mil paralelos entre la psicología, entre el psicoanálisis, sobre todo, que es lo que me gustó y en lo que me encarreté, y la actuación. Marcela, ¿tú hubieras llegado a la actuación así no hubieras conocido a Jorge Enrique Bello? Sí. Sí. Sin duda. Pero porque él te llevó al casting, ¿no? Él me llevó al casting en Sempro, que Sempro, pues, era la productora jesuita, entonces, hermana de la Javeriana. Y él trabajó, estaba trabajando, y estaba trabajando de, no, pero estaba practicando algo porque estaba en prácticas, y me dijo, oiga, vaya a hacer un casting a Sempro, y le dije, no, yo no hago televisión. Guacala. Solo teatro. Ok. Y le dije, Pepe Sánchez. Yo, Pepe Sánchez es chévere. Bueno, vamos a hacer el casting. Pero un segundo, perdón, ¿tú ahí ya estabas trabajando en teatro? Sí, yo siempre hice teatro en la Javeriana, y hacia mis últimos años estuve con un grupo de la ENAT, donde estaban los actores de la ENAT, y con una obra que montamos de Jean Genet, que era, ¡ay! Dios, el alemán, el Alzheimer. Bueno, ahora de San Genet, de una prisión, dos prisioneros y un carcelero. Y participamos en muchos festivales amater de teatro. Entonces, hacíamos giras internacionales con esa obra, y eso me dio conocimiento de las tablas, conocimiento de las posibilidades que tiene el teatro, que es cada escenario es distinto, y cada noche es distinta, y cada función es distinta, y le toca un autorear público. Entonces, sí, cuando entré a televisión ya tenía alguna experiencia en teatro. Ok. Y entras, pero tu primera gran producción fue un clásico, que no es a donde te invita a ver ellos, sino un año después, tú empiezas a robar en cuerpo ajeno. No, no mucho tiempo después, Iván, porque imagínate cómo es la vida, y cómo es la suerte, y las cosas cuando tocan, tocan. Haciendo, haciendo, espérame al final, que era la producción de Sempro, mi mejor amiga, se casó con Mauricio Vargas, y el hermano de Mauricio Vargas, era Darío Vargas, que estaba dirigiendo en cuerpo ajeno. Entonces, Darío me dijo, oiga, China, la vi en televisión, y no está mal, hágame un personaje en cuerpo ajeno. Y eso fue restando al aire, entonces me llamaron a hacer cuerpo ajeno, y yo dije, televisión no vuelvo a hacer en mi vida, porque no entendía, porque los libretos, pues era la novela, era la típica novela cartonada. De Julio Jiménez, ¿no? Era de Julio Jiménez, donde no podía cambiarme una coma, era rarísimo. Y había que hablar en un tono, claro, que los que tenía datos de conciencia, y todo era así, y yo me sentía rarísima, y por esa época, Mauricio Figueroa, amigo de una amiga, me dijo, mire, ahí, estoy haciendo un casting para un programa muy chévere, que es OKTV, que era la secuela de la alternativa de Escorpión. Claro, de Escorpión. Y ahí yo conocí a Mauricio Navas, y a Mauricio Miranda, y yo siento que ellos me cambiaron la historia mía, o sea, conocerlos a ellos, hacer ese tipo de televisión, hacer ese tipo de seriados, me hizo respetar y amar la televisión, además conocí a Frank Ramírez, que fue mi padrino para siempre, y entonces eso me hizo, me hizo tomar la actuación en televisión seriamente, y ya no clasificarla como un COVID, y ya mi vida comenzó a, y de ahí siguió mi primer protagónico, que fue María María, con el que me gané un premio, Simón Bolívar a Mejor Actriz, y ahí en mi casa, se quedaron calladitos. Pero Marcela, además, el tiempo te ha dado la razón, 25 años después, la televisión es el gran lenguaje interpretativo, artístico, ya está superando casi al cine, con esas obras maestras que estamos viendo en series, todo el tiempo. Yo te quería preguntar algo para enfocarnos además, en la actualidad, y es que tú pues has vivido los últimos 25 años de la televisión colombiana, los mileniales no saben, no se acuerdan, Pablito no se acuerda, de la importancia que era a las 8, uno sintonizar, el cuerpo ajeno, y el escándalo pues, y los domingos de pieza a cabeza. ¿Cómo perdón? Los domingos de pieza a cabeza, cuando los domingos era producción nacional, o Don Chinche, era ceremonia. Y además había que, los ratings eran una cosa absurda, ¿no? 40 puntos. No había mucha competencia igual, pero era una comunión la televisión, ir a ver la novela a las 8. ¿Qué tanto ha pasado? Ahora uno ve con mucha preocupación desde antes de la pandemia, pero la pandemia agudizó el problema. ¿Qué tanto se ha perdido en la televisión? ¿Qué tanto ha cambiado? No solamente en calidad, sino en derechos disponibles, ustedes como trabajadores. ¿Qué tanta diferencia hay, Marcela? ¿Había más seguridad antes, ahora? Mira, cuando yo empecé a hacer televisión, me acuerdo hasta, de pieza a cabeza, ahí pasó mi hija mayor, Cristal, de pieza a cabeza, todavía nos pagaban repeticiones, nos pagaban ciertas regalías. Y de eso se fue perdiendo. ¿Hasta qué año más o menos? Hasta que la... Pues a ver, espérate, de pieza a cabeza fue que en 94, yo creo que ya en el 96, 97, una mala negociación del sindicato de la época nos hizo perder, yo creo que nos hizo perder un montón de beneficios que existían. y el gremio siempre fue, tengo la sensación, muy desordenado. No había pensiones y siempre fuimos trabajadores independientes, todavía lo somos. Ahora hace unos años es obligatorio para que te paguen el sueldo hacer un aporte para tu pensión y tal, entonces eso digamos que asegura un poco el futuro y tenemos que tener salud y ta, 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 ta. Pero el hecho de que no tengamos regalías es absolutamente injusto y nos quita cualquier piso seguro y el derecho a nuestra imagen que es un derecho universal nos ha tocado renunciar a él para tener trabajo acá y eso me parece complicado. En muchos países del mundo los actores con el tiempo se vuelven productores de nuevas cosas porque tienen plata para hacerlo. A nosotros acá nos toca ahorrar para el próximo trabajo y mientras tanto aguantar. Entonces es una lástima porque un motor creativo productivo que podríamos ser los actores nos han castrado por la falta de seguridad laboral porque yo no estoy diciendo que sea obligatorio que nos den trabajo pero si yo hago una obra que se sigue vendiendo en el mundo y se sigue transmitiendo mi imagen es un derecho universal al que con unos contratos leoninos nos hacen renunciar. Imagínate la rabia para los actores de Pasión de Gavidana ayer marcaron 16 puntos de rating o sea es un robo hasta que la plata no se pare es una de las novelas más vendidas en Colombia y no recibe nada. Marcela y tú tienes fama de ser una persona muy organizada tus problemas económicos cero. Sabes qué pasa y yo creo que eso se lo agradezco a Frank creo que tengo una gran riqueza y es que no tengo deudas esa es mi riqueza. pero eso es contradice todo lo que dicen los colombianos que si tú cómo quieres tener algo si no te endeudas. Pues sí hay gente y hay personalidades y yo no soy así como muy lanzada en negocios ni en inversiones no tengo mucha idea de eso por ejemplo mi marido es mucho más empresario y es arriesgado y yo veo gente que pide préstamos acá Él quiere gimnasios ¿no? Sí que también ha sido gremios golpeados pero yo no entonces yo lo único que sé es que detesto pedir prestado detesto que me pidan prestado y trato de no tener deudas para no tener esa necesidad premiante de trabajar en lo que sea sino en lo que me guste en lo que me llame la atención ok y eso sí es un privilegio y obviamente pues tengo una familia y tengo una mamá pues la tengo pero tengo una mamá que nos que nos ayudó muchísimo además tu papá te tuvo a los 18 años y tuvo que terminar la carrera y camellar y ser papá tenaz tienes de familia de vocaciones porque tu papá es médico para ser médico eso es un acto de fe oh sí y además era un médico con una con una visión social muy marcada yo creo que eso también me marcó a mí él quería ayudar él quería ser médico porque quería ayudar a la gente y eso lo metió en muchos problemas porque pues porque él a veces llegaba con gallinas y papas y mi mamá le decía y estaba riendo no pues que me pagaron fue con esto ok ok Marcela estás preocupada por no grabar cómo están tus compañeros que sabes por esta crisis tan tenaz esto hasta cuándo va a durar ustedes que mira Iván que saben yo siento que el contenido audiovisual tiene que tener salida va a tener salida sobre todo en las plataformas donde la gente se lo ha devorado se lo devora y la televisión también tiene todavía en Colombia una cuota un deber con este país porque todavía la televisión educa a este país en los en los rincones más apartados de Colombia lo que hay es televisión y la gente quiere ver televisión colombiana por eso el prime time sigue siendo prime time o sea la gente prefiere ver las producciones nacionales en las horas de 7, 8 a 10 de la noche que enlatados o extranjeros o sea todavía la gente quiere verse reflejarte y Colombia ha sido ha sido un productor también por la pelea de los actores porque si no no tendríamos televisión hace muchos años porque eso fue una ley que impulsaron los actores para que el prime time fuera por ley nacional si eso no hubiera pasado de verdad no tendríamos televisión nacional entonces yo siento que el audiovisual va a tener salida muy a los totazos y es la televisión la que tiene que la televisión nacional la que tiene que repensarse porque Netflix Amazon o sea plataformas tienen más plata y más posibilidad de cumplir protocolos pero los protocolos como están en este momento son casi imposibles para el bolsillo nacional o sea no hay producción que aguante la cantidad de exigencias que se están pidiendo para hacer una grabación entonces nosotros siempre nos hemos destacado por ser recursivos y creativos fíjate que hace poco hicimos un largometraje con Harold Trompetero en plena pandemia es la primera película de cine hecha en pandemia es un largometraje que Harold quiere románticamente estrenar en cine se llama El Baño y ya se terminaba y lo hicimos con celular desde las casas mis hijas eran camarógrafas mi marido le tocó actuar de marido nos dieron un trípode y hágale y la gente pendiente el editor el fotógrafo pendiente cada uno es de su casa en línea y la hicimos y creo que va a ser una película bastante decente muy divertida o sea que es posible nosotros fuimos noticia mundial porque la gente dijo esto es como hicieron porque Harold se dio cuenta de algo que creo que cada vez nos tenemos que dar más cuenta esto no va a pasar y va a volver a ser como antes las cosas ya cambiaron y nos tenemos que adaptar a los cambios cada vez bueno va a ser más posible pero esto se va a demorar esto va a pasar por lo menos año año y medio entonces año año y medio sin producir eso es imposible y si hay avidez de contenido entonces produzcamos ok hay que pensarlo como desde la escritura desde los libretos los libretos tienen que cambiar no puedo seguir escribiendo escenas de matrimonios y restaurantes y fiestas pero en ese sentido Harold es un maestro diestro insisto eran usted y Nicolás Montero y Ramiro Meneses que por allá aparecía y cámara subjetiva hay Luis Mesa es cierto y es un clásico total esa película se puede hacer en cuarentena claro claro fíjate claro y el libreto el libreto de Harold así lo adaptó y Harold es recursivo por eso Harold es el director que más películas ha hecho en Colombia porque es recursivo porque no podemos esperar a que venga el trailer porque es que no hay plata no la tenemos entonces me quedo cruzado a brazos porque no se puede hacer como yo quiero que se haga pues sí obviamente hay que hacerlo todo en las mejores condiciones posibles pero pero hay que ser recursivos y el que sobrevive como decía decía Harold que fue lo que lo inspiró fue una frase de Darwin el que sobrevive no es el más inteligente es el que mejor sepa adaptarse y si la televisión colombiana no se adapta rápidamente pues comienza a sufrir y yo siento que los colombianos siguen queriendo su contenido total bueno pues claro sí pero estamos tranquilos te vemos bien te vemos resistiendo pues sí pues he sido muy afortunada porque bueno pude hacer una película de cine en plena pandemia estamos ensayando con Dago García una obra de teatro así en Zoom en este formato que bueno que bueno pensar en cosas que se pueden hacer me salieron por ejemplo unas clases de yoga tú estás haciendo clases de yoga online y tratar de vivir el presente porque si uno piensa mucho en el futuro comienza la angustia y la ansiedad ok señores señoras este es este es Marcela Carvajal está bien Marcela va a resistir la pandemia va a resistir tres bombas atómicas va a resistir todo Marcela está van a quedar los cerros de Bogotá y Marcela Marcela muchas gracias de verdad nos alegra que estés nos alegra que estés bien que te estés reinventando la maldita palabra pero te estás reinventando reacomodando reacomodando y pues muchísimas gracias de verdad y espero que sigas bien y me saluda a tu esposo y te estaremos viendo pues en la nueva película trompetero que saldrá cuando pues como te dije como te dije él quiere románticamente estrenar en salas de teatro entonces hasta que abran los teatros entonces la veremos en autocine pero en autocine solo ahí va a haber dos y Harold no quiere quemarla en autocine y Harold está aquí ya garantizada porque por eso le tienen tanta envidia le saben interpretar como nadie el público el hidago pues como si eso fuera tan fácil como si divertir fuera tan fácil hay una cosa patética en los estrenos nacionales y es que cuando son comedias y hacen el estreno los únicos que se ríen son los actores es muy triste Marcela te mando un abrazo gigante gracias Iván cuídate mucho dale muchas gracias chao